¿Qué onda fruto amigos? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video a mi canal, el día de hoy tenemos más noticias de Paralives, así que si quieren saber más sobre Paralives, que aquí en el canal les traemos las noticias siempre, pues suscríbanse, activen las notificaciones y recuerden dejar su poderoso like y su sensual comentario. ¡Comencemos! ¡Suscríbete al canal! También están mis redes sociales para que me sigan y se enteren también de más noticias de Paralives por allá. Y como podemos ver, nos muestra en esta ocasión de todos los videos que nos ha estado mostrando desde que nos enteramos de Paralives, pues que puede poner una tumba sobre el terreno, alguien que está ya enterrado y esto nos confirma que podremos enterrar a nuestros Parafolks cuando los Parafolks mueran. Y podemos no solamente, además de poner la tumba, personalizar el texto de nuestros Parafolks fallecidos y poner lo que nosotros queramos. Y esto está genial, Frito, amigos, porque los cementerios realmente se extrañan en un juego de simulación y se agradece el detalle. Pero vamos a analizar un poco más esto y es que nos dice Alex Masé en una tumba que se dedica a él mismo, donde personaliza el epitafio de su tumba. Dice, sus últimas palabras fueron, o sea, las de Alex Masé, el creador de Paralives, por favor agreguen a su lista de deseos a Paralives en Steam, ¿ok? Gracias, abrazos. Y ahí deja y como podemos ver, pues los controles que nos aparecen ahí que siempre nos muestra, personalizar el color de la tumba, girarla, copiarla, cambiar el texto, tanto el nombre como la descripción y eliminar el objeto. Y eso me gusta. Ahora, vamos a ver los detalles y es que quiero que se den cuenta, comenzamos, está lloviendo en este lugar, está en este cementerio ligeramente tenebroso. Los relámpagos, los efectos de iluminación son fantásticos, tenemos mucho viento, como se pueden dar cuenta, las sombras que le dan todavía más profundidad a nuestro escenario. Y me fascina además, el color de las velas es azul. Y por ahí tenemos una calabaza que les digo que era 31 cuando Alex Masé subió este video, entonces pues quería mostrarnos que podemos poner tumbas en Paralives. Y ahora vamos a movernos a las noticias porque precisamente como dice Alex Masé en su tumba, ya está disponible Paralives en Steam, esta tienda que vende videojuegos y alrededor del globo ya puede agregarse Paralives a su lista de deseos. Así que inicie en sesión en Steam para agregar a su lista de deseos a Paralives, enterarse de todas las noticias directamente en su página de comunidad o en su correo electrónico. Y también, por supuesto, cuando salga Paralives, pues tengan la oportunidad de comprarlo para que ustedes sepan y estén enterados de todas las noticias a través de Steam. La fecha de salida dice próximamente y el mismo Alex Masé nos dice, entiéndanse próximamente como relativo. O sea, que no hay fecha estimada de salida todavía porque el juego está en desarrollo temprano. Ok, entonces recuerden, tiene sentido porque es Alex Masé el único que está desarrollando este juego. Entonces una sola persona que trabaja en Paralives, pues es normal que vaya más lento con este gran juego que promete bastante. Nos dice Steam las características del juego que ahorita vamos a ver, que les digo que me parece interesante. Y nos da una descripción que es la misma que ya habíamos revisado en nuestro primer video de Paralives cuando analizábamos la página de Paralives.com. El primer video de noticias que subimos. Pero vamos a ver las características y nos dice, herramientas de construcción avanzadas, un mundo abierto, barrio, con barrio, vamos. Es que en un juego de este tipo, yo no sé cuántos recursos va a consumir porque ya se ve, pues por los gráficos, pues pesadito. A pesar de que el juego es Laupoli, ¿no? Este sistema motor de gráfico además hecho en Unity. Pero vamos a ver, tenemos también personalización total en muebles y edificios, tenemos un creador de personajes avanzados, personalidades complejas y NPCs como tal, o sea los que maneja la computadora. Tenemos coches, bicicletas y botes, también ya habíamos visto eso en el primer video de noticias. Tenemos mascotas, estaciones, caballos, claro, acuérdense, y mucha diversión, ándale, eso es lo que nos promete. O sea, promete bastante este juego y está interesante, o sea, ya todo lo que nos ha mostrado a través de los videos y lo que les he estado yo mostrando en mis videos también en YouTube. Con cada noticia, con cada tweet, con cada preguntas y respuestas que hace Alex, entonces vaya que sí está muy prometedor el juego. Y ahora vamos a ver los requerimientos del sistema porque ya están listados para tanto Windows como para Mac OS. Y bueno, son un poco vagos los requerimientos porque pues es una versión pre-alpha del juego, entonces es normal que esto no sea definitivo. Así que no se hagan ilusiones, de cualquier forma yo creo que eventualmente vamos a necesitar una computadora un poquito más potente de las que lista aquí. Pero para tanto Windows vamos a necesitar Windows 7, Windows 8, Windows 10 de 64 bits con un procesador de 2.3, creo que esto se dice GHz, Intel i3 o equivalente. Una memoria de 4 GB de RAM, los gráficos compatibles de Windows que sean Direct 10 o superior y almacenamiento al menos 10 GB disponibles. O sea, el juego viene pesadito, pesadito viene el juego, o sea que necesitamos 10 GB porque más, yo me imagino más, no sé si aquí ya vienen incluidos, pero yo me imagino más las partidas que el usuario va a estar haciendo y otro contenido que por ejemplo puede descargar del Steam Workshop. Porque recuerden que Paralyze va a tener compatibilidad con Steam Workshop que es la plataforma de la comunidad donde se pueden compartir objetos, cosas de diferentes juegos y precisamente donde se pueden también poner construcciones para Paralyze, personajes y cosas de otros juegos que estamos viendo en este momento. Así que yo creo que 10 GB serían solamente para el puro juego base más el contenido que venga, entonces yo no sé, me imagino unos 16 GB por ahí. Pero bueno, moviéndonos vamos a ver porque el juego va a estar disponible en Mac, lo único que tenemos aquí para Mac lo que nos dice es que también va a requerir 4 GB de RAM. No nos dice más información, no sabemos en qué versión va a correr, pero esperemos que pueda correr en una versión no tan antigua, vamos, después de Lion y esas, ¿verdad? Pero vamos ahora a las preguntas y respuestas y es que pueden haber algunas cosas aquí que nos pueden interesar y vamos a confirmar primero que los jugadores podrán enterrar a los Parafolks cuando se hayan muerto. Y pues podremos poner tumbas y esas cosas, no podemos confirmar todavía si habrá funerales en el juego, pero es interesante saber cómo los panteones realmente son funcionales en el juego. Que nos diga aquí en el juego que van a tener personalidades complejas me da la idea de que, por ejemplo, podrían los personajes recordar y llorarle a sus amados después de que se murieron, tal vez, tal vez no. Pero podríamos nosotros imaginar que puede ser posible en Paralives, ¿no? O sea, que también hay esa posibilidad de recordar a nuestros Parafolks muertos, o en este caso a nuestros Parafolks que recuerden a los suyos. Pero entonces vamos a ver, ¿habrá fantasmas en el juego? Pregunta Scrappy, Alex dice, no, los fantasmas por el momento no están planeados para el lanzamiento inicial del juego, pero podrían venir después en un parche de actualización. Que según nos promete Alex Macé, los parches van a venir igualmente gratuitos y solamente va a haber uno que otro pack de expansión. Ojo, pregunta Litana que hay alguna toma de los Parafolks, algo que nos diga cómo van a ser. Y dice Alex Macé, estoy trabajando, todavía estoy trabajando en el diseño de los personajes, en el diseño de los Parafolks, quiero que sean perfectos antes de mostrarlos. Y nos dice que pues estemos al pendiente. Y tiene sentido, porque ya es lo primero que la gente ha preguntado y lo que siempre nos responde es que está trabajando en ellos. Vamos a ver al final entonces con qué detalle los personajes pueden ser. Ya vimos en el video pasado, acuérdense, un prototipo que Alex Macé hizo con el juego del ganso este que roba cosas. Y la personalización que vamos a tener, tanto como deslizadores y como el click y arrastra. Entonces ya vimos en el video pasado de noticias de Paralives en mi canal el prototipo que Alex Macé había hecho para los personajes. Así que si eso es un prototipo y ya era bastante poderoso, podemos esperar para los personajes y el nivel de detalle que tiene el juego todavía algo mayor. Pero veremos con qué nos sorprende Alex Macé y qué más puede añadir con el tiempo. Por supuesto que se tome su tiempo él, o sea nadie lo está presionando, al menos yo no. Bueno, nos dice la cuenta de Paralives Brasil que si podemos hacer el pasto más corto o más largo usando las herramientas de terreno. Y nos dice Alex Macé, sí, habrá diferentes alturas de pasto. Y es lo que estamos viendo acá que les decía al principio, el pasto está así como que muy largo. Pues podremos ajustar ese detalle en el modo construir de nuestro juego. También vamos a ver, porque pregunta Kielsi, que si se podrán hacer establos para nuestros caballos y podrán pastar. Y nos dice Alex Macé, sí, debería funcionar. Claro, porque pues ahí tenemos la jugabilidad y los caballos también van a estar incluidos en el juego base. Así que muy bien, pregunta Benjamin que si el juego puede ser ajustado a la calidad gráfica. Y es lo que les decía, porque por ejemplo, hay alguna configuración para quitar por ejemplo ese blur, ese bloom que tenemos en el juego. Las sombras, los efectos de procesamiento, los detalles gráficos, partículas. Porque todo eso tiene un impacto gráfico dependiendo la potencia de la computadora. Entonces no todas las computadoras serán capaces de correr los gráficos que estamos viendo en este momento. Entonces, ¿qué es lo que nos dice Alex Macé al respecto? Todos estos detalles tendrán configuraciones en el menú de opciones de video. Y pueden ser apagados en viejas computadoras o en computadoras no tan potentes. Así que sí, va a haber la posibilidad de que podamos bajar la calidad gráfica para que tengamos una mejor experiencia de juego con Paralives una vez que haya salido. Como les digo, lo que viene aquí, lo que viene aquí en los requerimientos del sistema es simplemente para la versión pre-alpha. No está confirmado y yo creo que tal vez en Windows 7 ya no, o sea, tal vez sí lo va a correr, no lo sé. Windows 10 y Windows 8 es posiblemente que sí. Pero aquí lo que me interesa es el procesador, la memoria RAM y los gráficos. O sea, son los tres principales que más nos interesan. Entonces, yo creo que va a necesitar mínimo un i5, un i5 a 3.5 GHz y unos, ¿qué será? 6 GB de RAM. Los gráficos yo creo que va a requerir las últimas tarjetas de video que salieron del 2016 para acá, ¿eh? O sea, tanto para NVIDIA como para otras compañías. Y finalmente, Carlos Jonathan pregunta si el juego está planeado para Xbox One o PS4 o en su defecto PS5, ¿por qué no? Y nos dice Alex Macé, no está planeado por el momento, pero es una posibilidad para el futuro si todo sale bien. Y, por supuesto, hay gente que en cada video de Paralives lo pregunta y es, ¿va a haber versión móvil? No, no va a haber versión móvil. Paralives no va a tener ninguna versión para móviles. Pero veremos qué es lo que nos dicen ya en el futuro. Y por el momento, fruto amigos y fruto amigas, serían todas las noticias de Paralives. Recuerden agregar Paralives a su lista de deseos en Steam para estar enterados también a través de Steam de las noticias de Paralives y su desarrollo. Y recuerden dejar su poderoso like, su sensual comentario, compartir el video, suscribirse para más noticias de Paralives en mi canal. Y nos vemos la próxima con más contenido. Adiós.